Capítulo 11. La coca. La paz. Bolivia. Jueves 25 de octubre. ¿Está Lucho, por favor? Ah, ¿usted no conoce a ningún Lucho? Lo siento, perdone, adiós. Alba marca otra vez el número de teléfono. ¿Hola? ¿Puedo hablar con Lucho, por favor? Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Con energías para continuar el trabajo. ¿Cuándo salimos hacia el Titicaca? Ya veo que estás mucho mejor. Pues si quieres salimos pasado mañana. Sí, de acuerdo, muy bien. Oye, Lucho, ¿qué haces esta noche? Pues me gustaría cenar con una chica guapa. ¿Tienes tiempo tú? Después podemos ir a bailar. Conozco un lugar que te va a gustar. ¿No es una idea genial? No está mal. ¿Cómo quedamos? ¿Te va bien a un cuarto para las ocho en el hotel? Sí, muy bien, perfecto. En la recepción de mi hotel, ¿vale? Después de cenar, los dos van a tomar unas copas a un local céntrico. Allí se puede escuchar la melancólica música andina. Las mujeres del grupo Paloma tocan la zampoña y la quena, típicos instrumentos del folclore andino. Después de una botella de vino y un par de chuflays, Lucho se pone demasiado romántico. Este hombre no ha cambiado. Es el mismo Lucho de siempre. Piensa Alba. Luego toma un taxi y vuelve sola al hotel. Dos días después. Cuando llegan al Titicaca, un lago enorme a más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, pueden ver uno de los cielos más puros del planeta. El paisaje impresiona Alba. El azul intenso del cielo, el azul oscuro del lago, el amarillo y verde de la Totora, algunos cipreses y eucaliptos. Por la tarde, hacen una excursión a la Isla del Sol con Ernesto, un indio que han conocido allí, en una barca hecha de Totora. Durante siglos, estas barcas han sido el medio de transporte de los indios. Pero con el progreso y el turismo, han llegado los motores diésel que contaminan el lago. Al día siguiente, continúan su viaje hacia el este por los Andes bolivianos. En el jeep de Lucho, viven una odisea llena de caminos en mal estado, curvas, grandes distancias... Lucho, ¿con esta infraestructura, qué hace la gente aquí para transportar las cosas? ¿Cómo llegan a los mercados? Pero Lucho no contesta. Solo la mira y sonríe. Alba comprende ahora muy bien los problemas que tienen que tener los campesinos bolivianos para comercializar sus productos. El paisaje de las yungas, a 2.500 metros de altura, es espectacular. Helechos, musgos, pequeños ríos, bosques de bambú y altas montañas de un verde maravilloso. La naturaleza con toda su fuerza. Bajan poco a poco y ven verdes plantaciones de coca y café y entre las plantas los sombreros de las indias que trabajan. Después de hablar un poco con ellas, una campesina le dice... Otra comenta... Nosotros somos cultivadores de coca, pero no traficantes. En los yungas se cultiva la coca desde hace miles de años. Es nuestro medio de vida. Lucho explica después. Aunque el gobierno subvenciona a los campesinos que cultivan productos alternativos, la verdad es que no es fácil cultivar otras cosas. La coca se puede sembrar hasta cuatro veces al año. Es más fácil de transportar que otros productos y además se puede almacenar. ¿Comprendes? Esa noche, alrededor del fuego, una campesina explica a Alba la técnica de mascar las hojas de coca. Todos sonríen mientras Alba intenta por primera vez formar una bola en su boca. No es nada fácil. La noche termina con música. Después de esperar horas y horas a la cola en la estación de Puno, Alba ha comprado el billete para Cusco. Por fin se sienta en el tren al lado de una familia chola. Entre ellos hablan una lengua que nunca ha escuchado. Imanazca, Tacmana, Yanapa, Guanki, Yanapa, Iki, Miki, Ayinruna. Seguro que es Quechua. Piensa mientras mira los divertidos chullos de colores de los niños. La madre lleva un sombrero marrón sobre sus trenzas negras y un bebé sobre su pecho. Las dos hijas pequeñas miran a Alba con sus grandes ojos oscuros. La más pequeña empieza a llorar. Alba saca de su bolso una guía del Perú. La niña deja de llorar inmediatamente cuando ve las fotografías. ¿Cómo te llamas? Coyour. ¿Te gusta el libro? Sí, me gusta. ¿Quieres mirar las fotos conmigo? Toda la familia mira a Alba con simpatía. La niña mira a sus padres y se sienta al lado de su nueva amiga. El tren se mueve por fin. Espera un largo viaje. Después de unas horas, el tren hace una pausa en medio de la puna, en una pequeña estación. El paisaje sin vegetación es ancho. El viento es fresco. El sol brilla muy bajo. A lo lejos se ven grupos de llamas y alpacas. La familia tiene hambre. La madre saca comida e invita a Alba con un gesto de su mano. Pruebe, pruebe. Muchas gracias. Mire, yo también he comprado algunas cosas. Alba saca de su bolso chirimoyas. También ha comprado empanadas con ají y panqueque. Mmm, qué rico. Los niños miran divertidos como Alba come entusiasmada los choclos y las papas de su madre, tan normales para ellos. Inca cola, limonada. Un hombre va de vagón en vagón con una cesta llena de bebidas. Alba le compra dos botellas de inca cola, una bebida de color amarillo muy popular que... Ni es inca ni es cola, pero está muy buena, piensa Alba. El viaje continúa. Pronto cambia el paisaje. El tren llega al valle del Urubamba, el valle sagrado de los incas, lleno de ruinas del viejo imperio. Alba se siente muy cansada. Le falta el aire. ¿Qué me pasa? La altura quizá, piensa Alba. Los nombres que ha leído en la guía empiezan a bailar en su cabeza al ritmo del tren. Machu Picchu, Urubamba, Piqui, Yacta, Quilla, Bamba. Machu Picchu, Urubamba, Piqui, Yacta, Quilla, Bamba. ¡Señora, señora! ¡Estamos en Cusco! ¡Señora! Alba no despierta. Los pasajeros se amontonan alrededor de ella. Cuyur llora otra vez y pregunta por qué la señora está muerta. Un pasajero va a llamar una ambulancia. La gringuilla se ha desmayado. Doctor, las voces de la enfermera y del médico en prácticas hacen a Alba volver a la realidad. El olor característico le dice que está en un hospital. Las voces se acercan. El médico tiene acento extranjero. Se ha desmayado en el tren. El electrocardiograma es irregular. ¿Pulso? Casi normal. ¿Tensión? Baja. ¿Tiene documentación? Sí. Es una periodista española. Se llama Alba San Pedro. El médico se acerca con curiosidad. ¿De qué conozco yo a esta mujer? Se pregunta. ¿Dónde estoy? En el hospital Santa Ana en Cusco. Se ha desmayado en el tren. ¿Le pasa a menudo? No. ¿Qué puede ser? Quizá demasiada acción a demasiada altura. Necesita descanso. Alba se siente como una turista inexperta. Observa al joven médico. Esa sonrisa. Esa barba. Esos ojos claros. Muy vivos. No puede ser. El autoestopista de Cáceres. El estudiante alemán. Imposible. Piensa Alba. Oiga, perdone, pero ¿no nos conocemos? Cáceres. ¿Es posible? Claro, Alba. Sí. ¿Y tú eres...? Yo soy Günther. ¡Qué sorpresa! El mundo es un pañuelo. ¿Qué haces en Cusco? Todos los pacientes de la sala escuchan con curiosidad la interesante conversación entre el médico alemán y la española. Alba, en el hospital tenemos pocas camas y tú necesitas unos días de descanso. ¿Por qué no vienes a mi casa? Vivo con Petro, un colega peruano, que es mi jefe en el hospital. Y seguro que él tampoco tiene ningún problema. Gran silencio en la sala. Sonrisas. Una tos. Bueno, puedes pensártelo, ¿de acuerdo? Un coro de susurros, toses y suspiros despide al médico. Alba duerme el resto del día. Capítulo 13. La presente capital del pasado. Cusco, Perú. Sábado 30 de noviembre. Después de una semana de descanso, Alba ha recuperado su energía y se ha integrado en la vida de Cusco. Vive con Günther y Pedro en una casita blanca con tejado rojo, no lejos del centro. Forman un trío muy armonioso. Hoy, Pedro tiene la mañana libre y sale con Alba a pasear. En la plaza de armas, se sientan los dos en un banco. Muchos niños juegan alrededor de la fuente. Los turistas pasean bajo los soportales, miran las tiendas y los restaurantes. Esta plaza parece una plaza muy normal, ¿verdad? Pues... Pues no lo es. Este lugar es un punto central de la historia del Perú. Aquí se han vivido escenas fundamentales del gran imperio incaico. Pero es una historia muy larga que probablemente ya conoces. A propósito, ¿puedes creer que no me siento aquí desde mis tiempos de estudiante? Casi he olvidado cómo se siente uno cuando no hace más que mirar cómo pasa la gente. ¿Y tú puedes creer que no escribo una línea ni hago una fotografía desde que estoy en Cusco? Terrible. La Españolita. Oye, quizás no te sientes bien en nuestra casa y no puedes concentrarte. Es verdad. No puedo concentrarme porque me siento demasiado bien. ¿Demasiado? ¿Cómo tengo que interpretar eso? Los dos se miran con dificultad porque el sol les molesta en los ojos. Pedro se protege del sol con una mano y Alba dice... Como quieras. Alba mira las palomas que comen tranquilamente por todas partes. Pedro se rasca pensativo su cabeza morena. El blanco brillante de su camisa contrasta con su piel oscura y sus ojos negros. Oye, ¿has visitado ya el templo de Coricancha? No. Pues ahora tienes la oportunidad de ver los restos de un imperio con un experto. Ven conmigo. Pedro es un estudioso autodidacta de las culturas precolombinas. A sus 34 años ha escrito ya dos libros y ha publicado muchos artículos. Su trabajo en el hospital, su profesión de médico, es su compromiso con el presente. Sus investigaciones arqueológicas y antropológicas son un homenaje al pasado y su droga contra la soledad desde la muerte de su mujer. Alba y él pasean por la estrecha calle de Loreto entre muros incas. Alba pasa la mano sobre las perfectas piedras. La sensación es suave y fría. Un músico ciego toca un instrumento muy original, tan grande como un contrabajo. Lleva un poncho de lana. El calor no le molesta. El paso de la gente, tampoco. La visita a Coricancha dura varias horas. Pedro conoce cada piedra y cada línea de la historia del imperio inca al milímetro. Imagínate, aquí plantas de maíz de oro, allí ovejas y pastores de oro, paredes de oro con esmeraldas y turquesas, todo delante de este templo. ¡Oh! Pero, ¿es verdad o es una leyenda? Es verdad. Todo está en las crónicas de la época. Me imagino la cara de los españoles al entrar aquí. Alba hace un gesto teatral, primero de asombro y después de avaricia. Los dos se ríen y continúan en el patio central de Coricancha la representación teatral de la llegada de los españoles. De repente, se dan cuenta de que un grupo de curiosos turistas les ha escuchado y observado todo el tiempo. Un japonés entusiasmado les regala una foto que ha hecho con su Polaroid y en la que aparecen los dos en escena. Capítulo 14. Entre la niebla. Cuzco, Perú. Miércoles 14 de diciembre. Los tres amigos han quedado para tomar algo cerca de la plaza de armas de Cuzco, en la taberna Chachay, el miércoles por la tarde. El ruidoso local está lleno de cuzqueños y turistas. Pedro llega en ese momento y se abre camino entre la gente. ¡Yujujuy! Günther y Alba están al fondo del pequeño local, conversando de pie junto a la barra. Pedro abraza a los dos amigos, que no comprenden su entusiasmo. ¡Qué alegría! Amigos míos, ya lo tengo. ¡Felicidades, hombre! Pero, ¿qué tienes? El viaje en globo. ¿Ya no te acuerdas? El globo sobre Nazca. Tengo ya el permiso para volar sobre la pampa colorada de Nazca. Chicos, vamos a celebrarlo. Invito pisco. Yo voy a tomar un pisco sour. Pues, yo un chilcano de pisco. Pues, yo un caipí. Pero, ¿podéis explicarme qué pasa exactamente? No entiendo nada. Mi gran ilusión ha sido siempre volar en globos sobre el desierto de Nazca. Ya sabes, donde están esos misteriosos dibujos de la antigua civilización Nazca. Ah, sí, pero tú no tienes globo. Ahora sí. La Fundación de Arqueología de Cusco me lo deja. Y ya he hecho varios cursos para pilotar globos. Los tres levantan sus vasos y brindan. ¡Por el globo que ya está esperando! ¡Por el globo! Y ahora, la mala noticia. Solo pueden viajar dos personas en la cesta. Y Günther también quiere venir. No, no. Yo me quedo en tierra. Tengo miedo a la altura. ¿De verdad? No, no es verdad. Pero es igual. ¿Es un regalo para los dos? Pedro y Alba se miran de reojo. Günther, eres un tipazo. ¿Tomamos otro pisco? Entre pisco y pisco, al ritmo del huayno, los tres planean la gran aventura que va a empezar dentro de una semana. Una semana más tarde. Pedro ha organizado una expedición de diez personas para elevar el globo. Es ya el segundo día de viaje. Delante, en un jeep, Pedro, Günther y Alba abren camino. Más atrás, el camión con el gran globo marcha lentamente. Son las cinco de la mañana y hay poca luz. Las curvas son muy cerradas. Es el paso de Soracocha, a 4.150 metros de altura. Entre la niebla, al lado de la estrecha carretera, se intuyen, pero no se ven, profundos abismos. De repente, en medio del camino, aparece un grupo de llamas. Pedro frena violentamente. El coche se sale de la estrecha carretera y cae al abismo. Alba sale despedida del asiento de atrás y cae entre unos matorrales. El coche, con Pedro y Günther dentro, continúa el viaje hacia abajo. Todo es cuestión de un par de segundos. Muy poco tiempo después, el camión con el resto de la expedición pasa por el lugar del accidente sin problemas. No queda ni rastro del accidente. Sin imaginar nada de lo que ha pasado, el camión continúa alegremente su camino hacia Nazca. Capítulo 15 Un ruido a sus espaldas En algún lugar entre Cuzco y Nazca, Perú. Domingo 21 de diciembre. Algunas horas después del accidente, Alba abre los ojos y empieza a sentir dolores en todo el cuerpo. No recuerda nada y no sabe dónde está. Solo oye el canto de los pájaros. Hace frío. Después de varios intentos, consigue levantarse y empieza a caminar hacia arriba como magnetizada por una fuerza desconocida. No sabe a dónde va. Camina y camina hasta que llega la noche. De repente, se da cuenta de que está caminando sobre campos de maíz en forma de terrazas. La luna llena brilla muy cerca. Cerca de la cumbre, Alba tropieza con algo. Es el principio de unas largas escaleras de piedra. Alba la sube despacio. Al final, se encuentra en medio de una gran plataforma de piedra iluminada por la metálica luz de la luna. Allí, en el centro de esa plataforma, Alba se siente tranquila y segura. Sus ojos se están acostumbrando a esa misteriosa luz. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Piensa Alba. Allí abajo, al otro lado de la montaña, se ven los muros de algo que parece una ciudad. Desde allí, se acerca a la plataforma una procesión de pequeñas luces. Alba escucha un ruido a su espalda. Son pasos muy suaves y un ruido de faldas largas. No mira hacia atrás, pero tiene la seguridad de no estar sola allí. Al día siguiente, después de caminar mucho tiempo por la carretera, Alba llega a una curva donde están aparcados algunos vehículos. Uno es el camión de la expedición. Otro es un coche de la policía. Un hombre moreno, con un brazo escayolado, sale de detrás del camión y al verla, grita. Alba, ¿estás viva? Te hemos buscado como locos. Pedro, ¿estás bien? ¿Dónde está Günter? Bueno, yo estoy un poco roto, pero Günter está bien. Está buscándote con los otros. Pero, ¿dónde has estado? Pues, no lo sé. No recuerdo ni dónde ni con quién. Solo sé que no he estado sola. ¿Me crees? Claro. Lo único que me importa es que estás aquí y que estás bien. Los dos se abrazan felices y contentos por estar vivos. Los tres amigos llegaron a Cusco el día de Nochebuena y encontraron la ciudad iluminada para las fiestas. Sus amigos, como todos los años, hicieron un gran fuego y una fiesta alrededor que duró toda la noche. En medio de la fiesta, una mujer morena y bajita se acercó a Alba. Hola, tú eres Alba, ¿verdad? He oído hablar muchísimo de ti. ¿Ah, sí? ¿Y tú quién eres? Yo soy Carmen Cascabel. Soy corresponsal de Televisión Española en Lima desde hace unos años. Y ahora estoy pasando unos días en Cusco, en casa de unos amigos. Las dos mujeres simpatizaron desde el primer momento y hablaron casi toda la noche sobre sus experiencias en Perú. Oye, ¿qué planes tienes ahora? Pues la verdad es que todavía no he decidido nada. Pues yo tengo que ir a Colombia dentro de dos semanas para escribir un reportaje sobre las minas de Esmeraldas. ¿Quieres venir? Estoy segura de que el tema te va a interesar. En ese momento llegan Pedro y Günther moviéndose al ritmo de la chicha. ¿Habéis olvidado que esto es una fiesta? ¡A bailar! Mañana podéis hablar de cosas serias. La noche acabó con chocolate caliente y panetón. Desde el dormitorio, con la ventana abierta, Alba y Pedro pueden contemplar una clara noche de verano y escuchar los grillos. Pedro, quiero enseñarte algo. Alba le enseña la moneda que le regaló su abuela. ¿De dónde sacaste esto? Me lo dio mi abuela. Pero... ¿Pero tú sabes qué es? Pues no exactamente. ¿Por qué? Esa moneda no es solo una moneda de oro. Es algo de más valor. El símbolo del sol que tiene es más o menos de la época de la llegada de los españoles. ¿De verdad? ¿Quieres decir que es de los incas? Sí. ¿Y cómo ha podido llegar esto a manos de mi abuela? ¿Tú estás seguro de lo que dices? Sí. Palabra de experto. ¡Qué curioso! Y más curioso todavía es que el día después del accidente encontré otra moneda idéntica en mi bolsillo. Mira, aquí está. No tengo ni idea de dónde viene. Esto es increíble. Lo que los arqueólogos buscan toda una vida aparece en tu bolsillo por arte de magia. Alba, algún día tienes que contarme qué te pasó exactamente esa noche. Desde entonces estás muy misteriosa. No puedo contarte algo que yo misma no comprendo. No sé dónde estuve. No recuerdo nada. ¿Un poco después? Pero dime, ¿qué va a pasar con la aventura del globo? No puedo volar sin mi copilota. Así es que tienes que volver. Pedro sabe que Alba tiene que irse pronto a Colombia para escribir su último reportaje. La despedida está cerca. Te voy a echar mucho de menos. Capítulo 17 El oro verde Jueves 7 de enero Carmen y Alba vuelan hacia Bogotá. Alba, no has abierto la boca desde que salimos. ¿Qué te pasa? Pues la verdad es que estoy pensando que nuestra profesión es a veces muy dura. Siempre vamos de un lado para otro. En Perú, sobre todo en Cusco, me he sentido en casa desde el primer momento. He vivido cosas que nunca olvidaré y otras que quizás nunca podré explicarme. Pero, ¿sabes? Colombia es también un país fascinante. Ya he estado varias veces allí. Verás, te va a encantar. Carmen y Alba continúan la conversación mientras toman su primer tinto. Así es como se llama el café solo en Colombia. Por cierto, ¿cómo conseguiste el permiso para visitar las minas? He oído decir que es muy difícil. Pues, gracias a mi colega José Orondo. un cámara de la televisión colombiana. Es un verdadero Relaciones Públicas y tiene muy buenos contactos. Él consiguió el permiso después de hablar con uno de los peces gordos. Uno de los capos más importantes del país. El primer día de trabajo empezó en la Avenida Jiménez, en pleno centro de Bogotá. Como en todas las grandes ciudades, allí hay siempre mucha actividad. No fue difícil ponerse en contacto con los esmeralderos, los intermediarios, que venden las esmeraldas en las grandes oficinas de exportación que están en esa avenida. Mientras Carmen hizo fotos de la avenida y visitó las oficinas exportadoras, Alba entrevistó a uno de los intermediarios, Eduardo Torres, un hombre bastante peculiar. Más que una persona real, este hombre parece sacado de un libro de García Márquez, pensó Alba. Después de la entrevista, Eduardo le mostró algunas esmeraldas. Mire, mire bien su color verde. Hay gente capaz de todo por conseguir la mágica luz de estas piedras. Alba y Carmen pasaron el resto del día con Eduardo. Con él conocieron los grandes contrastes del coloso urbano. Una verdadera olla llena de vida. ¡Qué hombre tan agradable! Casi no nos conoce y nos regala todo su tiempo, pensó Alba. Poco después, se despidieron. Si quieren más información para su reportaje, pasen otro día por aquí. No será difícil localizarme. Alba pasó varias veces por la avenida Jiménez, pero no volvió a ver a Eduardo nunca más. Unos días después, en Muzo, en el departamento de Boyacá, a unos 100 kilómetros al noroeste de Bogotá, Alba, Carmen y José vivieron de cerca los múltiples aspectos del proceso de extracción de las esmeraldas y conocieron una de las caras más complejas de las minas, la noche. Los tres pudieron observar a los guaqueros, hombres, mujeres y niños que de forma ilegal buscan en la oscuridad arriesgando su vida el oro verde. Muchos de ellos tienen la esperanza de hacer fortuna rápidamente, pero sólo unos pocos lo consiguen. El resto o muere o se queda mucho tiempo en ese inframundo, viviendo en condiciones difíciles. Yo vengo a esta mina todas las noches desde hace muchos años, ya no sé cuántos. Vivo con la esperanza de enguacarme para darles a mis hijos una vida mejor. En el camino de vuelta a Bogotá, los tres compañeros comentaron las vivencias de estos días y discutieron cómo enfocar el reportaje. Para mí, lo más impresionante es el enorme contraste entre la situación de pobreza de los huaqueros y el valor que tendrán esas piedras verdes en el mercado. Las intensas impresiones de las minas y la misteriosa desaparición de Eduardo les acompañaron durante muchos días. Capítulo 18 En la bahía Bogotá, Colombia Lunes 18 de enero El trabajo en América ha terminado. Alba está sentada en el escritorio de su hotel en Bogotá. Mientras ordena todos los papeles y fotografías acumulados hasta ahora, piensa en su regreso a España. ¿Qué harán mis padres? ¿Y mis hermanos? ¿Cómo estará la abuela? ¿En qué reportaje estará trabajando Isabel ahora? Enfrascada en sus pensamientos, Alba continúa ordenando sus cosas hasta que el sonido del teléfono la interrumpe. ¿Sí? Dígame. Albita, ¿qué van a hacer esta noche? Las invito a comer. Pues me parece una buena idea. ¿Has hablado ya con Carmen? No, pero la llamo y le digo. ¿A qué hora quedamos? Yo paso por el hotel más o menos a las ocho. De acuerdo. Nos vemos abajo en la recepción. En las noches de Colombia, un conocido restaurante de la capital colombiana, los tres amigos miran la carta. Oye, José, quiero probar algo típico de Bogotá. Aconsejame algo, por favor. Pues, si quieres algo rico, pide crema de guanábana. ¿Y yo? ¿Ya probaste el ajiaco? No, no lo he probado todavía. Pues te lo aconsejo. Muy bueno. Al final de la cena, saboreando uno de los últimos tintos colombianos. Pensé que después de tanto trabajo nos merecemos unas buenas vacaciones. ¿Les gustaría conocer mi ciudad? Es Cartagena de Indias, la ciudad más hermosa del mundo. Carmen y Alba, sin dudarlo un segundo, aceptaron la invitación y se fueron con José hacia el norte de Colombia. Miércoles, 20 de enero. Ya en el Caribe, en la bahía de Cartagena... Miren, ¿ven allá esa casa de color rosado con los balcones de madera? En una de esas habitaciones. En el primer piso, nací yo hace 50 años. ¿50 años? No puede ser. Te conservas muy bien. Por las calles estrechas del Corralito de Piedra, el casco antiguo de la ciudad, Alba y Carmen se dejan seducir por la alegría del ambiente. Vendedores, tascas callejeras, risas de niños que salen de la escuela. Un aguacero torrencial les sorprende durante su paseo y corren a refugiarse bajo los soportales. Bajo las arcadas del portal de los dulces, los cartageneros, en su mayoría morenos, con las camisas mojadas se animan a celebrar el chubasco con música de vallenato y merengue. José empieza a dejarse llevar por el ritmo. Alba y Carmen miran divertidas los movimientos sensuales de su colega Cincuentón. ¿Sabes, José? Pones la misma pasión en el baile que en tu cámara. La improvisada fiesta se alargó hasta la salida del sol. Para los tres, la relajante estancia en Cartagena fue un soplo de aire fresco que les dio energía para continuar sus vidas. José con un nuevo reportaje sobre los indios Bayú en la Guajira. Carmen con su decisión de dejar Perú para volver a España. Y Alba con un mar de preguntas sin respuesta. Capítulo 19 El secreto de la abuela Madrid lunes 25 de enero En el aeropuerto de Barajas Isa está esperando a Alba con una gran sonrisa y los brazos abiertos. Alba te he echado tanto de menos me alegro de verte dame una maleta tengo el coche en el parking tienes que contarme muchas cosas. Luego Isa acabo de llegar ¿por qué no vamos primero a la chula a tomar un café y hablamos allí? Hace frío son las 7 de la tarde y ya es de noche. En Madrid la gente empieza a salir del trabajo y a disfrutar de su ciudad por la noche. Muchos suben y bajan por el paseo de recoletos otros entran y salen de la biblioteca nacional. Los cafés están llenos de gente pronto van a comenzar las típicas tertulias en la chula hace un calor muy agradable y huele a café a chocolate y a cosas dulces. Me alegro de ver que hay cosas que no cambian los churros y el café de la chula siguen siendo los mejores del mundo y eso lo dice una verdadera mujer de mundo ya ves oye estás muy pensativa ¿no te alegras de volver a casa? Sí claro pero es que este viaje ha sido algo especial oh oh aquí hay un asunto de pantalones ¿cierto? Isa eres monotemática Alba San Pedro está enamorada no puedo creerlo ¿quién ha sido el afortunado? déjame adivinar ¿un boliviano? no ¿el psicólogo argentino? tampoco pero ya basta no, no espera ya lo tengo es un peruano bueno ha habido otras muchas cosas especiales en este viaje ¿qué otras cosas? es una larga historia pero ya te la contaré primero quiero ir a ver a mi familia a las urdes allí siempre encuentro tranquilidad y claridad para ver las cosas oye pero dime ¿cómo fue el flechazo? Isa dos días después en la oficina del jefe ¿se puede? ya he llegado Alba pase y siéntese por favor y cuénteme ¿cómo está? ¿qué tal ha ido todo? ¿ha traído más material? claro jefe aquí está creo que hay varios buenos artículos entre ellos hay temas de primera portada pero tengo la desagradable sensación de haber dejado muchas cosas en el tintero todo ha sido demasiado rápido claro me imagino que tres meses son poco tiempo para tantas experiencias no fue fácil señor Muñoz a veces fue cuestión de vida o muerte la verdad es que allí he vivido los momentos más intensos de mi vida hasta ahora los más alegres y los más duros bueno yo solo puedo decirle que estamos muy contentos con usted ha hecho un trabajo fantástico estos meses los materiales que hemos recibido hasta ahora son excelentes gracias gracias a propósito de trabajo la necesitamos la próxima semana en Sevilla para el Congreso Internacional sobre el tema de las soberanías en Gibraltar Ceuta y Melilla ya comprendo pero en fin primero disfrute del fin de semana de su vuelta a Madrid y hablamos en los próximos días ¿de acuerdo? Plaza de Celenque sábado 30 de enero Alba va hoy a Pino Franqueado a ver a su familia su coche arranca sin problemas cuando pasa por la gasolinera de Arabaca la imagen de Pedro y Günther vuelve con gran intensidad aquí encontré por primera vez a Günther qué cosas tiene el destino en las urbes todo sigue como siempre el paisaje tiene los tonos del invierno hace un frío helador cuando llega a casa su madre está triste la abuela murió el 21 de diciembre el mismo día del accidente tu abuela dijo una carta para ti mira aquí está Alba se va al patio y se sienta en la silla de su abuela abre la carta la letra es difícil de leer querida nieta siento que llegó mi hora no me gustan las despedidas porque la vida continúa pero antes quiero contarte un secreto es una larga historia de familia un antepasado nuestro don Gonzalo de la Gonzalera se embarcó hacia el nuevo continente hace muchos muchos años allí se enamoró de una mujer indígena Coyur y tuvieron un hijo don Gonzalo los trajo a España pero Coyur murió atacada por nuestras enfermedades don Gonzalo trajo de América un pequeño tesoro objetos de oro muy bonitos como la moneda que te regalé y no los convirtió en barras de oro como hicieron sus jefes sino que por respeto a su mujer los ocultó en este patio don Gonzalo se prometió devolver algún día los tesoros a su lugar de origen pero murió en una guerra antes de hacerlo por favor devuélvelo todo a sus dueños que son también tus antepasados dejo este mundo tranquila porque confío en ti hasta siempre tu abuela Alba Alba se ha quedado petrificada se imagina a su antepasado don Gonzalo de la Gonzalera un soldado que vivió en esta misma casa de pino franqueado y que participó en el saqueo y destrucción del templo de Coricancha Alba recuerda la escenificación que hicieron allí Pedro y ella y la foto que hizo el japonés busca en su desordenado bolso hasta que la encuentra allí está Pedro con cara de orgulloso rey inca y ella con un gesto de sorpresa mirando los objetos de oro inexistentes ¿Quién es el chico de la foto? Mamá creo que tengo que volver a América pero si acabas de llegar es que te ha olvidado algo allí Alba pasó las semanas siguientes entre pino franqueado y Madrid haciendo las formalidades necesarias para la devolución del tesoro Isa fue en su lugar al congreso de Sevilla un sábado por la mañana recibió un telegrama de Carmen Cascabel Vuelvo a España mi puesto de corresponsal en Lima queda libre ¿Te interesa? Carmen Cascabel Lima 6 de febrero Capítulo 20 Antes de empezar antes de empezar su nuevo trabajo aprovecha sus últimos días de vacaciones Museo Arqueológico Nacional de Lima Con la nariz pegada a los cristales de seguridad de la vitrina Alba y Pedro miran en silencio el tesoro que estuvo en pino franqueado casi cuatro siglos enterrado en el patio de la familia ¿Tú crees en el destino? Yo creo en la fuerza de la casualidad ¿Y tú? Yo creo que alguien ha escrito esta historia Me siento como el personaje de un libro ¿Quieres decir que nos están observando? No Quiero decir que nos están leyendo y escribiendo Para ser un científico tienes mucha fantasía pero ¿Qué nos pasará ahora? Yo creo que nos espera un viaje ¿Y tú? Nazca Perú En la pista de aterrizaje del pequeño aeropuerto de Nazca esperan las personas que van a ayudar a hacer volar el globo Cuando ven llegar el camión corren para sacar de allí al gigante verde y blanco Después de mucho trabajo el globo empieza a hincharse con el calor de una llama azul Alba y Pedro saltan a la cesta Todos gritan Adiós Mucha suerte Mucha suerte Adiós Adiós Algunos pájaros Planean en silencio allá abajo La tierra es como un mapa Se pueden ver los ríos los pequeños pueblos blancos y allá lejos el océano pacífico Alba mira allá Allí abajo sobre la piel marrón del desierto se ve la silueta blanca perfectamente simétrica de un colibrí Poco después ven un mono una araña formas geométricas El desierto es como una gran galería de símbolos cuyo significado hoy nadie puede comprender Pedro es uno de los muchos científicos que se preguntan cómo y por qué aquella civilización de Nazca pudo hacer aquellas figuras tan grandes y perfectas que sólo se pueden ver desde el aire Pero para él son más que un misterio más que restos arqueológicos de una civilización Para él son figuras muy especiales de excepcional belleza que siempre ha deseado contemplar desde el aire sin el ruido de los motores de un avión sólo con el sonido del viento Los dos contemplan mucho tiempo el espectáculo hasta que Pedro vuelve a la realidad Por fin solos ¿Solos? ¿Y nuestros lectores? Oh, es cierto ¡Espera! ¡Eh, lectores! La historia termina aquí Cerrad el libro ¡Adiós! 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 ¡Adiós!